Bienvenidos a Troxy Trailers Y hoy amigos continuamos con la Beta 1.32 de American Truck Simulator Estamos descargando todo el producto Y ya estamos libres porque nos vamos hacia el siguiente Vamos a cargar con esta caja refrigerada Cuatro ejes en la parte trasera Encendamos el motor porque ya nos vamos amigos Ya tenemos libre esta parte Oigan A ver a los amigos conocedores que máquina es Que máquina es la que traemos el día de hoy Ajale, ajale, el remolque es bastante largo Traemos cuatro ejes Y saben que vamos a hacer Para que diablos estamos manteniendo dos ejes abajo Si podemos elevarlos, a ver Nada más vamos a esperar Nos vamos aquí adelantito donde está dando el sol Para que puedan ver mejor Miren por aquí, por aquí, un poco más adelante Un poco más adelante Y elevamos los ejes que traemos en el remolque Ahí está, por aquí Vamos a hacer un alto total Perfecto amigos Y ahora sigue esto La magia, la magia, la magia Vamos a elevar el último eje El que se encuentra hasta la parte trasera Y el primero Venga, un, dos, tres Se van para arriba Ahí está Y ya únicamente mantenemos dos ejes abajo Ah, que bien se ve esto, miren Dos ejes Y pues vámonos amigos Tenemos que conectar con la siguiente carga del día de hoy Órale, 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 órale Órale, pues andamos vacíos Ese motor de 520 caballos de fuerza Sí que está muy potente Para lo que traemos de peso Vámonos para acá Miren, hasta en el estacionamiento Andamos poniendo las direccionales Ya Andamos en Walbert Que sería el equivalente a Walmart Nos tenemos que regresar completamente Miren, de una vez vamos a poner aquí el retrovisor De aquí hemos salido con fulles amigos Que no salgamos con una sola caja Eh, sí salimos ¿Cómo de que no? A ver Vamos a tener que tener cuidado Que no venga nadie de aquel lado De aquel lado no viene nadie Y de acá Uy, 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 uy Viene una camioneta Ya, ya, ya Que no venga nadie Venga, vámonos Ahí está Espérate, bumblebee Espérate, espérate, espérate Dame chance, dame chance Dame chance No seas gancho Eso es Muchas gracias Vámonos Ya identificaron que máquina traemos O todavía no amigos Ya Los conocedores ya saben o no Órale, ya me metieron Una infracción por exceso de velocidad ¿Cómo creen tan rápido? No puede ser Amigos Ya Nosotros vamos hasta esta granja Que está acá adelante Ahí está Perfecto Creo que no apreté la palanca Nada más la puse Está toda floja Ya ni modo amigos A ver Vamos a checar Así nos vamos a ir A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por acá? Miren Tenemos este viaje De Santa María A Bakersfield 15 toneladas De fruta Congelada A ver ¿Cómo nos va? Son 275 kilómetros ¿Nos lo aventamos? ¿Qué dicen amigos? Vámonos Ahí está Hay que aventárnoslo Tenemos que colocarnos Allá atrás Vamos a poner Ok Ya lo tenemos bien Correcto Correcto Abajo Sí La palanca se va a estar moviendo Un poco más Porque no la apreté amigos Ya ni la friego Y ahora ¿Cómo vamos a entrar aquí? ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos? ¿Entramos de aquel lado? Miren Vamos a entrar desde este lado Cambió la textura Aquí Siento diferente Esta parte Cambió la textura Del piso Se ve diferente Se ve diferente O a lo mejor Apenas le puse atención ¿Qué será? Vamos a cargar Son 17 toneladas ¿Creen que sea conveniente Bajar los dos Otros Ejes? Yo digo que no ¿Ustedes qué dicen amigos? Yo como que no creo conveniente Bajar los otros dos Ejes Mira ya me torcí Bien rápido Para acá Vamos a ver Si logramos rescatar Esta trayectoria Ahí está Ahí está Quítenlo Esa camioneta Ahí está Un poquito Para adelante Vamos a enderezar Esto Ahí está Ahora empezamos Con la bailadera Vámonos para atrás Era reversa aquí Me equivoqué Aquí primera Ahí está Y ahora para adelante Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos Empecemos a cargar No sin antes apagarlo Apagamos Cargamos Y ahí está Cargando 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 Ya tenemos Pero a ver Pero a ver ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Porque ahorita ya traemos Todos abajo Miren Todos abajo Todos Todos Ahí están Yo pensé que íbamos a cargar Cosas pesadas Huesos de dinosaurios No sé Algo pesado Pero no No salieron cargas pesadas Lo más pesado Eran 20 toneladas Vámonos A la derecha Miren los tractores John Deere Que se encuentran al fondo Salimos de este lado Si de este lado No hay nadie No hay nadie Del otro tampoco Podemos abrirnos más De lo necesario Y vámonos amigos Eso ¿Qué motor traemos? Ya identificaron la máquina Amigos Todavía no Vámonos para acá No viene nadie No viene nadie Atrás Vamos Perfecto Perfecto Todo bien Todo bien Quinta los espejos Ya Acá tenemos que conectar Para ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vamos bien ¿Ya identificaron la máquina Amigos ¿O todavía no? Yo creo que todavía no ¿Verdad? Pasamos Atrás de este Atrás de este Ahí le voy Eso es Ahí está Ahora sí Ya andamos respetando Los esfuerzos De cada quien Hoy lo traemos En un color naranja Me gusta este color Que de repente Me decían Yeco Yeco Puro blanco Yeco Yeco Puro ¿Qué otro color Que se hizo mucho? El amarillo también Y el naranja Pues también lo utilizo Así es que Reclamaciones No van a faltar Amigos Porque también El naranja Lo ocupo mucho Ay carajo No Si alcanzamos A pasar bien Ya Pasamos bien Correcto Correcto Ya Vamos bien Eso es Miren La carretera Está buena Me gusta la carretera Como se encuentra De este lado Vamos a pasar Al carril de baja Nada más Déjenme ver Que no venga nadie No viene nadie Vámonos al de baja Este es el de nosotros Miren que bien se ve el mar A la izquierda La palanca loca Porque se le olvidó Al Yeco Apretarla Vean Vean la palanca Toda está chueca Toda está floja Porque se me olvidó Apretarla Amigos Es que me fui a comer Antes de hacer el video Y creí que había dejado Todo listo Y ahorita ya empecé A grabar y todo Pero pues ya ni modo Ya ni modo De parar ahorita El video Ya no amigos Ya Así nos la aventamos Ok pues Traigo una peleadera Con el freno de motor Si ven cuando le aprieto Acá con la mano Izquierda Es porque quiero activar El freno de motor Pero el freno de motor Está en la palanca En la palanca En la palanca Que buen freno de motor Traemos el día de hoy Sube, 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 sube No viene nadie No viene nadie Si Híjole Si venía alguien Gracias por dejarme pasar Que onda Y debía haber frenado Verdad Que mala onda Y casi Le saqué un susto Al amigo Que iba atrás Alcanzaron a ver Por el retrovisor De la izquierda Verdad Freno Freno Vamos atrás Bien, bien, bien Correcto Es que de repente Como traemos El remolque Muy largo Entonces Hay que poner Atención atrás Hay que Dedicarle por ahí Una miradita Sobre todo En las curvas Para ver Como se va Comportando Para ver Como se va Desempeñando Pero ahorita Va bien amigos No tenemos Ningún problema Y el motor Que traemos Ya, ya, ya Checaron amigos O todavía no Bueno, ya vieron En la descripción Del video Si, seguramente Ya vieron En la descripción Del video Que se trata De un Cummins 444 O 444 Venga A meterle Más velocidad No, no No tanto No tanto Porque acá Se vienen Unas curvas Sabrosas Chequen Esta curva Ahí está Más vale Más vale Ir con seguridad Porque si no Imagínense No llegamos Nuestra carga Y ahorita Tenemos que hacer Esta carga Tenemos que llegar Claro Traer un récord 10 de 10 Vámonos Está fea Esta curva Está feísima Lo que pasa Es que Antes de entrar En la trayectoria Hacia la izquierda Tienes una curva A la derecha Y con eso Nada más balanceas La carga La meses De un lado Haces que agarre Fuerza Y cuando le estás Dando aquí A la izquierda La carga Viene haciendo Su trayectoria Y pum Efecto Totis Te puedes volcar Más fácil Vaya Estas carreteras Estas carreteras Un solo sentido De ida Un solo sentido De venida Carreteras sencillas Vaya No tan angostas No tan angostas Bien 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 A pesar De las curvas Traicioneras Más fácil parece el jugador de sumo parece peleador más bien dicho, ¿no? peleador de sumo ¿por qué se va para un lado y para otro? ya checaron por qué venía tan lento amigos por qué se ve como que venimos lentos en esa curva, nada más le entramos un poquito más fuerte y ya checaron cómo se se quiere ir de lado, tranquilo, tranquilo hay otro naranja es también de la flota naranja ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué son así? vean no, yo me lo voy a pasar amigos, me lo voy a pasar me lo voy a pasar, sorry, sorry, sorry sí, me lo me lo pasé deberían de tener un letrerote ahí, semáforo a un kilómetro semáforo 500 metros semáforos funcionando es lo que luego ponen no sé si les ha tocado ver así letreros que dicen semáforos funcionando tanto en tanto de distancia vaya un kilómetro 500 metros algo así pero ahí nada ningún señalamiento ¿cuánto nos hace falta? ¿cuánto vamos a ver? ¿cuánto? 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 84 kilómetros 84 kilómetros ya estamos cercanos a llegar a nuestro destino por acá hay unos conos ¿habrá pasado algo? a ver vamos a checar qué pasó por acá qué pasó qué pasó pues al parecer que no pasó nada falsa alarma más adelante tenemos que conectar hacia la izquierda una carretera qué precioso se ve mírenlo precioso precioso aquí sí me voy a detener completamente no les voy a aplicar la malosa la de que me meto me meto no 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 miren 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 nuestro amigo nos está dejando pasar muchas gracias compadre gracias pasamos pasamos atrás de este atrás de este vámonos 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 déjame pasar ahí te voy ahí te voy ahí te voy eso es es que yo entro bien fuerte ahí debemos de entrar bien despacito casi para poder incorporarnos a la autopista pero yo entro bien duro ya para las siguientes vamos a entrar como se debe entramos despacito despacito y así fácilmente nos podemos meter ya a la autopista vaya vamos a rebasarlo vamos a rebasarlo vean como se empieza a mover concentrado 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 vámonos bien concentrado para no invadir su carril ah que punto se viera aquí no a punto miren ándale 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 chócale 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 miren los dos W900 creo que aquí ya nos tenemos que salir amigos vámonos dice mi mamá que aquí me quedo viene alguien viene alguien de este lado no del otro del otro del otro tampoco vámonos órale órale ya me ando volcando tranquilo tranquilo y vieron que lento íbamos vente para acá eso es aquí derecho es la entrega pues yo creo que tenemos que hacer más lentas esas curvas o meterle un poquito más de estabilidad al remolque ahí tenemos una de dos podemos hacer esas dos cosas vaya llegamos llegamos ya por acá está nuestro destino la direccional casi la pongo cuando me estoy dando la vuelta verdad aquí vamos a ponerla otra vez a dónde es a dónde es a dónde es a dónde tenemos que dejar esto dónde 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 es aquí miren a la izquierda vámonos aquí ya llegamos a dónde a dónde a dónde a dónde es si es aquí pues si es aquí y ya está va a ser la difícil de reversa ya no me digan no me digan creo que si va a ser la difícil no este no lo voy a poder meter aquí aquí de como lo quería hacer lo voy a tener que meter de reversa amigos a ver esperen si a ver vamos a checar esperenme vamos con la cámara cero nada más para checar dónde va a ser la maniobra que creo que va a ser aquí de reversa tomala papá miren entonces lo tenemos que meter de reversa desde acá desde aquí así reversa 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 lo quebramos reversa aquí vamos a hacer un ajuste hacia adelante hacia atrás y hacia atrás y ya que tanto nos dijo esperen ahí está y como vamos a girar mucho vamos a elevar esos ejes a ver que 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 a ver pero no pues no estaría mal levantarlos eh pero no pues ya vamos a hacer la maniobra a ver de reversa vámonos no me permite levantarlos si no traemos mucho peso 17 toneladas nada más vamos a escuadrarlo esperemos que aquí no haya ninguna barrera vámonos mejor vámonos ya para otro lado que no venga nadie que no venga nadie que ahorita me tengo que meter es que está bien largo el remolque bueno amigos órale 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 palanca floja despacito despacito aquí aquí el secreto es despacito despacito tranquilos tranquilos ya dale para un otro lado que andas pegando para acá vámonos para allá perfecto perfecto aquí viene lo delicado aquí viene ya lo delicado tenemos que pasarle lo más pegado hacia el lado izquierdo atacar el lado izquierdo y viene viene eso es vamos bien vamos bien vamos bien un poco más un poco más un poco más ahí está ahí está ahí está todo 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 eso es vámonos ahí está espérate aquí vamos para adelante aquí aparentemente como que se ve como que ya está todo bien y pum le damos para atrás pero no 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 hay que engañarse no 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 amigos no 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 aquí tenemos aquí tenemos que pegarlo más todavía para que nos dé espacio del lado derecho ahí está ya lo llevamos pegadito pegadito ahí va pegadito 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 ahí no alcanzo a ver ah no si ya está pegado 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 venga 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 esto era lo que es que esto es lo que queremos evitar vean aquí ya no tenemos espacio lo queremos hacer para aquel lado y ya no tenemos espacio entonces aquí ya son maniobras como que híjole vamos a mandar quitar esos de concreto nada más nos estorban y lo malo es que no tenemos espacio no 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 aquí ya no lo voy a hacer porque me voy a me voy a meter para aquel lado y no tengo maniobra para allá entonces no tranquilos vámonos vámonos para afuera vámonos para afuera vámonos para afuera vámonos para afuera y ahora sí lo clavamos desde más para acá eso es vámonos ya pasó ya pasó ya pasó perfecto perfecto eso es bien quebrado y ahora sí ya vamos a darle un poquito para adelante vájale 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 no no espérate espérate ya lo tenemos ya tenemos espacio ya tenemos espacio ya tenemos espacio no tenemos espacio amigos maniobras simulator aquí no nos vamos hasta que lo metamos cuál es el problema vente para acá vente para acá de aquí lo vamos escuadrando bien vente vente más 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 vente vente es que el chiste es de que tenemos que meter el remolque a profundidad de nada nos sirve ya tenerlo del otro lado porque me voy a pasar voy a pasar el camión para el otro lado y de nada me va a servir porque no tengo espacio de aquí vean aquí ya la regué ay ay vamos a llamarle a Ulises el zorro que nos lo estacione mejor no ya voy más quebrado no vamos a mandar quitar esos pilares de concreto amigos esas rejas las vamos a mandar quitar ya ahora sí como vamos ahí va esta es la buena esta es la buena ahí está ahí está ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya ya lo metí a profundidad, ya, eso es, ahí está, 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 espérense, aquí nada más, ligeras maniobras de corrección, ahí está, vámonos, lo que pasa es que también te metes aquí y aquí que vas a maniobrar, el espacio está bien reducido, venga, chocó acá, bueno, ahí ya me pueden descargar, ahí ya me admiten, pero vamos a tratar de, por lo menos meterlo un poquito más, ya está, vámonos para atrás, aparte traigo la caja larga, creo que esta es de 53 pies, ahí está, ya la tenemos, eso, trailer correcto, vamos ahora con el camión, eso es, vámonos, ahí está, ya, ahí está, ya lo tenemos, vamos para atrás, pues ya quedó amigos, miren, ahora hay que ponerle los frenitos, apagamos el motor y descargamos, venga, wow, ya llegamos con toda la carga desde Santa María a Bakersfield, fue excelente, miren, sin ningún problema, a pesar de que por ahí andábamos casi haciendo el efecto totis, nos andábamos volcando, pero no, y ahora para salirnos, porque hay que recordar que ya esos remolques ya son de nosotros amigos, hay que irnos, vaya para salirnos es más fácil, ya de aquí salimos fácil, es que así debe, debe de ser así, vean, debe de ser así para entrarlo, así como salimos entramos, así, pero pues eso, ahora sí vamos a levantar esos ejes ya, andamos vacíos, andamos vacíos amigos, esos ejes ya hay que levantarlos, ya no nos iban ahí abajo, vamos a levantarlos, ahí está, y nos vemos en el siguiente video, adiós amigos. Adiós